¿Señorita Denise? Adnan, tenemos que hablar. Este secreto me está matando. ¿Qué sucede? Desde ese día, desde el día en que Nihalme... Sé por lo que la hizo pasar debido al estrés de la boda y sé que se siente herida, pero usted no me dejó hablarle. ¿Por qué? Creí que estaba enojada conmigo. Hablé seriamente con Nihal respecto a la situación, pero ahora se encuentra muy ofuscada. No, no es por eso. Por favor, cálmese. No llore, Denise. Dígame, ¿qué le pasa? Nihal y Belgru no pueden casarse. ¿Por qué? Señorita Denise, le pregunté por qué. ¿Qué es lo que sabe? Yo sospecho algunas cosas, pero Beshir lo sabe. Belgru... ¿Belgru qué? Belgru está traicionando a Nihalme. Y lo traiciona a usted. ¿Qué? 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 ¿Qué?